Esto es la Cantina del Ateo, un lugar en el que, además de la intención de propagar el pensamiento crítico, se cuenta con discusión, debate, conversación, charla y hasta botellazos. Si crees que algún dios existe, te invitamos a unirte a nuestros videos, como también eres bienvenido si crees en la brujería, los chakras, el chi, los poderes psíquicos, los ovnis tripulados por extraterrestres y hasta la tierra plana. Todos son bienvenidos a debatir, presentar sus ideas, cómo es que creen lo que creen y por qué. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a la Cantina del Ateo. Les habla su anfitrión Rafael Tapia. Esta noche estoy acompañado por Arturo, por Luis, por Ignacio, Jace y Zorro. Para todos ellos, perdón, para todos los que estén escuchando esto en este momento, bueno, pues les mandamos un gran saludo. Señores, si quieren hacer ruido, adelante. Uy, cuánto pinche ruido. Saludo. Pues no mucho, este, yo estuve en chinga todo el santo día, entonces, este, no me hubiera podido meter, aunque vi que llevaban un buen rato platicando por voz ahí, este, Luis y el profe y no sé quién más, creo que estaba ahí el de, este Paco, ¿no? El literalmente nadie. ¿Qué tanto hablaban, Luis? Estamos hablando del libre albedrío y de la responsabilidad de si se admitía en el mundo que no había libre albedrío y resultó así tipo San Anselmo, que el que no hubiese libre albedrío tampoco implicaba que ese argumento de la responsabilidad funcionara, se habló un poco de la moral. Y el tema que siempre suscita, diría yo, ciertas controversias, ¿no? Claro, claro. Sí, pues me imagino, o sea, a ver, finalmente la transmisión de la otra vez fue como de dos horas y cachito y este, y ahí estaba la controversia, ¿no? O sea, hay quienes tienen una postura determinista, otros no la sostenemos, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, ya tengo un comentario aquí que dice, Dios sí existe, no se puede negar algo sin estar seguro. Tampoco se puede afirmar, Bob, este... Perdón, Luis, no escuché. Ah, no, no, que justo iba a decir eso y te adelantaste. Pues sí, o sea, en primer lugar, ¿no? Pero yo estoy tan seguro de que Dios no existe como que sé que no existe la olla al final del arcoíris o los pitufos, o sea, o las hadas, o los unicornios, o los dragones, o Voldemort. De hecho, para mí es más probable que existan extraterrestres en un planeta viviendo, una civilización incluso, así como los depredadores o algo así, que Dios... Pues sí, claro, por lo menos los depredadores, etcétera, estarían sujetos a las leyes físicas que conocemos, ¿no? Por ejemplo. No sé, no sé, ahí no se propone algo que esté fuera de toda realidad, de toda nuestra realidad empírica, ¿no? Por ejemplo. Sí. De hecho, fíjate que por ahí les hacen bastante bullying o hate, no sé cómo llamarlo, a uno de estos de los jinetes del ateísmo, que le preguntaron una cuestión y él dijo, bueno, sí, yo creo que de pronto habría vida extraterrestre que nos pudo haber creado y que evolucionaron en su planeta, pero le hacen una... le hacen una burla toda ridícula y que porque supuestamente él cree en extraterrestres, solo por haber hecho un comentario que de pronto podría ser el caso. Ah, no. Y ya por eso dice, mira, no cree en la resurrección o en la... o en Dios, pero sí cree en los extraterrestres. No sé si ustedes han enterado de ese caso. Sí, claro, es este... bajo las promesas y mentiras del productor y creo que también es director Ben Stein. Richard Dawkins se prestó para una entrevista que iba a estar dentro de una película. Este... la película, para quienes no estén enterados, se llama Expelled, No Intelligence Allowed. Y la verdad es que me parece un título bastante apropiado para los fanáticos religiosos que la crearon, ¿verdad? No se permite la inteligencia. Este... en esa película, Ben Stein se dio al lugar de entrevistar a múltiples personas ateas, extraer pequeños pedazos de las entrevistas donde fuera de contexto algunas de sus citas se escucharan como irracionales o extrañas. Y bueno, pues hizo eso con Richard Dawkins, especialmente cuando lo invita a hacer un experimento mental. Ben Stein le pregunta, bueno, ok, y si fuera diseñada la vida de nuestro planeta, este... ¿cómo explicarías eso? Bueno, pues Dawkins agarra y dice, bueno, pues si fuese diseñada, muy probablemente tendría que ser resultado de alguna civilización extraterrestre avanzada. Entonces, si alguien quiere ir a ver esa basura de película, bueno, pues está cordialmente en su derecho. No se las recomendaría. Este... pero ahí está clara la... la intervención y la manipulación de Ben Stein y de toda su gente dentro de la película, Expelled. Dice aquí, ¿desde qué año empezaron a usar el argumento del Calam y por qué no lo usaron desde la época de Jesús? Bueno, es que Al-Gazali no es contemporáneo de Jesús, digamos como que hay mil años de diferencia entre uno y otro, ¿no? No sé de qué siglo es Al-Gazali, pero Jesús lo precede por casi un milenio o por un milenio, ¿no? No, el tipo quiere decir que Pablo dice algo parecido a eso, Rafa, pero parece más como una falacia de composición que dice que toda casa es diseñada por alguien y por lo tanto todas las cosas fueron diseñadas por Dios. Hay un texto que queda en Corintios donde... Porque la idea de causalidad y de causa primera no es una idea judía, es una idea griega propia de la filosofía greco-romana, pero sobre todo de la filosofía griega que tiene su base en Aristóteles sobre todo, y un poco también en Platón. No era un problema del pensamiento judío ni el pensamiento semita esta idea de la causa primera. Por eso no se usaba ese argumento en la época de Jesús, porque no era propio del pensamiento judío-israelita de esa época. No era algo que un israelita se preguntara por la causa primera. Claro. Pues ya ves, ¿no? Que se quiere ligar a a Yahvé con el dios del teísmo clásico, ¿no? Seres subsistentes, motores inmóveles, causas auto-causadas, o bueno, causas hui, aceidad y cosas por el estilo, ¿no? Nada de eso viene en la Biblia, evidentemente. Y aquellos que me quieran argumentar que en la Biblia dice yo soy el que soy, que vayan a otro lado a argumentar eso. No está hablando de ontología. Eso es evidente. A ver, dice aquí... ¿Qué más dice? Ah, que determina la proposición, no existe libre albedrío en los deterministas. Sí, ¿cuáles serían los diversos procesos a través de los cuales el que es determinista piensa que todo está determinado, ¿no? Cómo llega a esa conclusión de manera determinada. Hay tema para debatir. Si no, podrían debatir si el ateísmo es una doctrina filosófica o no. ¿Qué les parece el tema? ¿Es el ateísmo una doctrina filosófica o no lo es? No creo que no. A ver, espérate, Luis, ahorita que termine el zorro. Él cree que no. Yo diría que no porque no me parece que haya una filosofía que parta del axioma de que no hay Dios para establecer todo un sistema filosófico fundamentado en que no hay Dios. En todo caso, el ateísmo es una postura... Lo que pasa es que si no le decimos filosófica, ¿cómo le podemos decir? Es una conclusión. Es el resultado de otras posturas filosóficas, como por ejemplo el materialismo, o el fisicalismo, o el naturalismo, o algunos otros ismos que basándose en otros axiomas concluyen que accidentalmente no hay Dios. Por ejemplo, si Dios por definición no es material y el materialismo afirma que solo hay materia, bueno, Dios no puede haber Dios porque debería ser contrario a los axiomas del materialismo. Pero no sé si hay una postura... Si bien el ateísmo es parte de otras posturas filosóficas, no es per se una posición... Una doctrina por sí mismo. Exactamente. Este tipo de discusión ya la hemos tenido antes. Luis, algo querías comentar al respecto. ¿Tú sí piensas que el ateísmo es una doctrina o no? Bueno, yo pienso que el ateísmo filosófico es una creencia, ¿no? Bueno, yo lo establezco como una conclusión. Y sí, creo que la conclusión es verdadera. Eso, eso es lo que yo menciono. No se te escucha bien, León. A ver, otra vez. Uy, te tengo... El asunto es que el ateísmo es como un teórico. No, hay un problema con tu micrófono, León. No te escuchamos bien. León, de repente como que se corta o la... Bueno, ya se desconectó. De repente como que se te corta y ahorita que termines le pasamos el micrófono a Luis porque van dos veces que no puede hablar el güey. Entonces, León, a ver, intenta nuevamente a ver si ahora sí te escuchamos con claridad. ¿Me escucha? No, se te escucha muy, muy apagado. La verdad es que de alguna manera... O sea, yo te subí el volumen a todo. Tal vez sea por eso. A ver, te lo voy a regresar al 100% en lugar del 200. Y a ver, intenta hablar. Bueno, bueno, probando. Sí, debe de ser alguna bronca con la computadora o de la conexión, etc. Ahora sí. Luis, perdón, dos veces que no pudiste decir lo que querías decir. Luis, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy por acá. Bueno, yo con referencia... O sea, si fuese a hablar de algo, yo diría que el ateísmo filosófico, pienso yo, bueno, ustedes igual saben más. Yo pensaría que es como una especie de creencia, pero fundamentada en lo que está ocurriendo, con carácter inductivo, obviamente. Y que no supone más allá, así como el teísta, que el teísta es 99% suposición, 1% medio certeza. Y el ateísmo positivo sería 99% certeza y un 1% suposición, diría yo. Ahí hay una clara ventaja, obviamente, hacia la que me inclino, pero eso sería lo que podría decir al respecto. Claro, claro. Sí, pero más que nada das de cuenta. Doctrina, al final, doctrina tiene varios significados, y es más, en ocasiones se puede establecer con una connotación negativa. ¿Qué huele mal? Bien, ¿quieres comentar algo sobre si el ateísmo es una doctrina? Sí, desde mi punto de vista, como yo entendí, perdón, el asunto ese de Dios, de la omnipotencia, a mí me enseñaron que era en filosofía. Es el problema de lo absoluto. Entonces, el ateísmo me viene haciendo la postura en, o sea, negando ese problema. No creo que sea una doctrina filosófica, porque, como quieren algunos pintar, también diría que el ateísmo es una religión, no sé por qué, pero lo tiene ahí. Pero es un abordamiento hacia un problema de la filosofía, hacia el problema del absoluto, de Dios, etc. Sí, claro. Por ejemplo, en el diccionario podemos ver el significado, ¿no? Que dice aquí, conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. Eso es una doctrina, ¿no? Por lo menos en su primer significado, en el que sigue dice, materia o ciencia que se enseña. Y si entendemos ciencia como conocimiento, pues, se podría decir que se enseña algo similar o relacionado con el ateísmo. Pero yo sostendría que el ateísmo es, insisto, una conclusión, o sea, y que se deriva de qué, pues de investigar la realidad de una manera consistente y honesta sobre lo que estamos experimentando, ¿no? O sea, sin tener que agarrar y meternos en dualismos, inventar transmundos y cosas por el estilo. Creo que, a ver, León, intenta otra vez. Ahora sí, señor. Ándale, vaya, por fin. A ver, seguramente era tu micrófono. Sí, es el micrófono. Sí. Este, ajá, que el asunto va por, para mí, desde mi punto de vista, va por ese primer significado de doctrina, creo que era. En ese sentido, el ateísmo no es una doctrina porque no hay un conjunto de, digamos, de creencias o de una postura que nazca desde la postura de que Dios no existe. Más bien, Dios no existe es como un teorema que resulta de otros axiomas. Entonces, el ateísmo es más bien como, como dices tú, como una consecuencia. Es algo secundario la postura. Ok, ok. Pero, a ver, voy a entretener un poco más la idea a fondo. Ok, supongamos que el ateísmo es, este, si fuese una doctrina, tendría que ser algo así. Ok, entendemos que no hay Dios. Dios no existe. ¿Luego qué? ¿Sí me explico? Es que ese es el asunto. Luego, nada. Porque para los creyentes, para los creyentes, Dios existe. Luego, bueno, la presión de Dios, el motivo de Dios para caer en el mundo, las características de Dios, hay todo un montón de cosas. Pero Dios no existe. Luego, ¿qué? Nada. Yo simplemente voy a cualquier otra pregunta. Como me enseñaron a mí. No hay problema en ese caso. Sí, ok. Exacto. No, pero vamos a ponerlo de esta manera. Ok, somos bastardos existenciales, tenemos que agarrar y hacernos responsables de nuestros actos, de nuestra vida, de nuestra propia existencia y de nuestro propio propósito, ¿no? Tenemos que desarrollar una forma de convivirlos unos con los otros, precisamente porque no hay un Dios, no hay un ojo en el cielo que nos esté mirando y que nos vaya a juzgar después de esta vida. ¿Sí? Hay un montón de cosas que tenemos que hacer sabiendo que no hay una deidad, ¿sí? Y hay que romper el trono. Tiene un poco de sentido para mí, pero me parece que en realidad esa especie o esa pregunta o esa, digamos, consideración de teniendo en cuenta que Dios no existe, solo la tenemos porque hay gente que cree que Dios existe. Porque si nadie creyera en Dios, pues no se plantearía la pregunta. Simplemente tenemos que desarrollar las mismas cosas y ya. Ah, bueno, sí, sí, entiendo. O sea, a ver, yo tampoco creo que haya unicornios y pues no hay a unicornionismo. Este, no, no, no creo que la astrología sea verdadera y no hay a astrología o a, no sé, a acupuntura. O sea, es extraño que tenga que haber ateísmo, ¿no? ¿Qué pasó, Luis? Ah, mira, no, yo también notaba que hay una diferencia bien clara entre lo que es el ateísmo y su contraparte, que debería ser el teísmo, y es que el ateísmo al menos carece de un sistema de dogmas. Estos son estos que se dan, por cierto, y que no pueden ponerse en duda dentro de su sistema. Mientras que en la religión tienes una cantidad de dogmas que tienes que creerlos sí o sí. Y como no los creas, aguántate. Entonces me parece que es una diferencia como del cielo a la tierra entre estas dos culturas opuestas. Estoy seguro de que nuestros interlocutores teístas, especialmente ahorita en el chat, nos acusarían de este, ¿cómo se llama? De que sí, tenemos dogmas. Me encantaría que algunos de los miembros del chat que son teístas nos dijeran, por ejemplo, cuáles serían los dogmas que sostenemos como ateos, ¿no? Yo recuerdo mucho un libro de Frank Turek que se llama No tengo suficiente fe para ser ateo. Y entonces hace una serie de afirmaciones sobre lo que los ateos deberíamos de creer o debemos creer para ser ateos, ¿no? Y hay varias cosas muy extrañas ahí, como que agarramos y nos ponemos a pensar que literalmente del caos viene el orden y de que de la nada viene todo. Y de, o sea, hay una cantidad de hombres de paja espectacular, si quieren. Ahí lo tengo. Es un artículo que escribí hace ya dos años o tres años que tiene bastante tiempo, ¿no? No sé si alguien quiera decir algo en lo que me meto a los comentarios. Yo le tengo una crítica fuerte a ese señor Turek cuando hace justamente esa declaración. Yo no tengo suficiente fe para ser ateo se acaba de dar un tiro en el pie porque habla de lo que caracteriza al cristiano o al creyente de forma peyorativa, como si la fe fuera algo malo. O sea, no tiene suficiente fe. O sea, como que es muy absurdo. Entonces, en ese momento uno se da cuenta que estas personas como que no saben que ellos mismos se están poniendo el cuello en la soga al cuello. Entonces son cosas que obviamente no tienen sentido. No soy suficientemente genocida como para hacer Stalin, pero puedo llegar a un franco. Muy bueno. Yo quería preguntar. A ver, espérense tantito, espérense tantito. A ver, todos. Oh, bueno, ok, termina. Para terminar, quería preguntar algo. Lo único que pienso yo, la única creencia que tienen los ateos, que se acercaría a ser un dogma, pero que no es, sería que no se cree en la existencia de un dios. Sería lo único. Bueno, pero así, de manera espejada, ahí estoy en contra o en desacuerdo con lo que acaba de decir Luis respecto a que el ateísmo fundamentalmente como oposición tendría la ventaja de no tener que suscribir a una serie de dogmas en cuanto a ateísmo, porque la realidad es que si bien los ateos o los agnósticos nos quejamos cuando nos atribuyen a este hombre de paja, también hay que tener cuidado de no atribuírselo al teísta en cuanto a teísta. Porque el teísta, en cuanto pura y exclusivamente teísta, esto lo dice Graham Oppie, por ejemplo, en su paper Ateísmo y Agnoticismo, el teísta es el que cree que existe como mínimo un dios. Dentro del teísmo tenemos el monoteísmo, tenemos el politeísmo, se podría considerar, bueno, aldeísmo quizás, tal vez, depende que se entienda por dios. Tenemos el panenteísmo, tenemos el panteísmo. Dentro de los monoteísmos tenemos diferentes religiones monoteístas, cada una con sus dogmas dentro del politeísmo. O sea, yo no se me ocurre un dogma, más allá de que existe esta proposición, por lo menos existe un dios, al cual todos los teístas, en cuanto teístas, suscriban. Porque podría venir, por ejemplo, un protestante y decir, no, vos me estás haciendo un hombre de paja. Yo, como protestante, sí suscribo a ciertos dogmas, pero en cuanto teísta, no suscribo a todos los dogmas. O sea, no hay una serie de dogmas al cual todos los teístas suscriban. Yo no veo que sea así. Sí, claro. Una cosa es el teísta y otra cosa es el religioso de una religión en particular. Como una cosa es el ateo y otra es el ateo comunista. Y dentro del comunismo tenés el ateo comunista troquista, el ateo comunista maoísta, el ateo guevarista. Y dentro del guevarismo tendrás sus facciones también. Entonces, yo no veo que haya ni como teísta ni como ateo una serie de dogmas más allá de lo fundamental. No existe ningún dios o existe por lo menos un dios. Esos son los dos dogmas fundamentales y los cuales no podés ser ateo ni podés ser teísta. Como no te alcalce, ahorita que mencionaste a Trotsky, me acordé que su casa está aquí a 10 minutos de la miel. Ah, mira. En la casa museo de León Trotsky está a 10 minutos, literalmente. Oye, por cierto, este señor, este señor, Frank Turek, un día lo vi haciendo un tremendo... Lo directamente, los ateos, él dice, se roban de Dios los valores morales para luego juzgarlo con ellos. Imagínense ustedes hasta cuando lleguen. O sea, que el ateo básicamente sería como el enemigo público. O sea, lo tienen que mirar feo. Mira, en la historia esa de la tibia, que había un médico que era un loco, ¿no era? Y precisamente era ateo. O sea, no pudo haber sido otra cosa, tenía que ser ateo. Sí, que se burlaba de la señora. Sí, 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 que era ateo. Es más, a ver, les voy a ir leyendo y vamos platicando a una de las acusaciones que nos hace Frank Turek en su libro. Dice aquí. Número uno. Los ateos debemos creer lo siguiente, ¿no? Aquí no está tan mal, ¿no? Dice que Dios no existe y que no es necesario. Sí. Bueno, lo primero sí, lo segundo no, en realidad. Podría haber algún ateo... Bueno, Voltaire era deísta, ¿no? Pero podría haber algún ateo que diga, bueno, si Dios no existe, pero habría que inventarlo, habría que obrar como si... Incluso creo que hay una postura que niega la existencia de Dios, pero sostiene que no obstante los valores de la moral cristiana, por ejemplo, deberían mantenerse por una serie de razones. Así que no sé si el ateo debería sostener que Dios no es necesario. A lo mejor piensa que un ente como Dios sería muy necesario, pero bueno, no existe. Claro, claro. Sí, en mi postura particular yo pienso que no es necesario, ¿no? O sea... No, sí, pero más allá de la postura... Sí, te entiendo, la verdad. Tratemos de pensar en un dogma que todo ateo en cuanto ateo debería mantener. Yo no creo que deba mantener que Dios no es necesario. Claro. Lo que dice Zorro es cierto. Yo digo que si la religión es un poco necesario para algunas personas. Todas. Como una especie de vecimiento, pero después de ahí... Ok. Claro, pero la religión no es Dios. Sí, de hecho yo sí creo que la idea de Dios ha sido necesaria. Yo pienso que Fran Turek nos está haciendo una falacia, la de la escocés, pero en este caso sería la del verdadero ateo, diría yo. Sí. Es que él se suscribió al de la verdadera religión, ¿no? Bueno, pero a ver, aguanta. O sea, esa es la primera y es la más leve. Es la más, entre comillas, adecuada. Por lo menos yo me identifico con que sostengo... Bueno, sí creo de manera activa que Dios no existe y creo de manera activa que no es necesario, ¿no? Es más, afirmo que no es necesario. Sí, pero el argumento que hace Zorro es bastante adecuado. O sea, sí, pueden existir ateos. El que no es necesario no es algo que deba sostenerse de manera dogmática. No es necesario para ser ateo, ¿no? Bueno. Número dos, en esta, pues más o menos concuerdo también, dice que no hay nada después de la muerte. Tampoco necesariamente. Sí. Por ejemplo, los budistas y los kainistas no creen en un dios, no creen en una deidad, bajo ninguna forma consideran que existe un ente que se podría llegar a llamar dios, si bien creen en seres sobrenaturales como los devas o estas especies que son de ónticos, ¿no? De hecho, para un jainista, por ejemplo, nosotros mismos hacemos una muy buena vida, en la próxima podemos reencarnar en una deidad, pero no es un dios ontológico, si es la palabra, y sin embargo, por ejemplo, podrían creer en la transmigración y pueden creer en escatologías que los budistas, por ejemplo, también creen que es la reencarnación y varias ramas budistas no creen que exista un dios, así que no lo veo necesario, si bien la mayoría de las cosmovisiones ateas no creen en una afterlife, eso no significa que el hecho de negar la existencia de un dios le tenga que llevar a creer que no hay nada después de la muerte. Sí, claro, y además esa parte está justamente vinculada a la existencia del teísta de que hay una vida después de la muerte. Digamos que yo también pienso que no hay nada, pero en el sentido retórico, porque en realidad yo creo que lo que queda es el resto de la existencia, no es que uno vaya a una nada o algo así, es más bien una forma de hablar de que en realidad no hay una vida después de la muerte, tal y como la entendemos. Sí, o sea, a ver, Rafael Tapia va a dejar de existir en el momento en el que este cuerpo deje de funcionar y se convierte en un cadáver. El cuerpo será un cadáver y Rafael Tapia ya no va a existir. Podrá existir el concepto con el cual me recuerden algunas personas, si acaso, y unos cuantos videos en internet, pero Rafael Tapia ya no va a existir. Claro, pero ¿no han notado que a veces cuando uno le habla de esta idea a una persona teísta, para él es una cosa odiosa porque es como si la manera en que él tradujera eso a su forma de entender, es como si nosotros pasáramos un espacio en el cual no hay nada, o en el cual justamente el mundo desaparece? Exacto, y solamente quedas tú, ¿no? Claro, y es una idea repugnante, claro, o sea, igual consideran, parten de la inmortalidad del alma para pensar a dónde vamos a ir. Y cuando uno postula una nada, es claro, se vuelve algo abrumador, porque es incluso peor que el infierno, o algo muy similar. Sí, claro, de hecho yo hago la proposición de que, por ejemplo, la inmortalidad, entendiendo la inmortalidad como la incapacidad de morir, sería en un momento dado un infierno. Imagínate, literalmente, que no puedas morir, que estés, que no, no, pase lo que pase, no puedes morir, ¿sí? Y todas las personas que conoces, este, el mundo, el planeta, la estrella, pues, la estrella eventualmente va a, este, va a hincharse, se va a comer al planeta Tierra y ya no hay nadie, y solo quedas tú inmortal por el resto del tiempo. Para siempre. Completa y absolutamente. Sí, horrible. Solo. Pero bueno, sí, o sea, la verdad es que sí me parece repugnante la idea esta de, es que hay una vida después de la muerte. Siento que también se ha prostituido muchísimo el, bueno, no prostituido, se ha, se, ¿cómo te diré? Siento que es perjudicial esta noción de la vida después de la muerte, de la manera en la que es manejado en muchos aspectos. Si entendemos que la muerte es algo, pues, en cierto modo sabemos que es inevitable, ¿sí? Y aceptamos tal hecho y sabemos que la persona simplemente ya no va a estar ahí, ya no se la, ya no se la va a ver jamás, ni esa persona va a ver a nadie porque ya no existe. Si aprendemos a aceptar esto, ¿qué pasó, Luis? Digamos, si en algún momento, como tú decías, dejamos de existir, yo lo ubicaría más que todo como que lo que deja de ser es nuestra esencia. De pronto, nuestra sustancia seguiría, pero se transformaría en otra cosa. O sea, por ejemplo, tú te mueres y te come el gusano, pasas a ser parte de la tierra, o si te creman, te transforman en cenizas. Entonces, diría yo que lo que se va sería la esencia de uno. Pues sí, lo que Rafael Tapia, si tienes una postura esencialista, ¿no? Pero bueno, o sea, está bien, no pasa nada. A ver, vamos a ver la que sigue, que aquí es donde empieza lo bueno. Dice aquí, el ateo tiene que creer que de la nada vinieron todas las cosas sin propósito y por accidente. Eso es una estupidez. Pues eso dice Frank Turek, que debemos de creer los ateos. A ver, yo suscribiría lo de la nada, no. No creo que ninguna conmovisión, salvo tal vez algunas conmovisiones cristianas como lo que sostiene San Santiago Larcón, que sostiene la creación de la nada, pero los únicos que hablan de creación creativa ex nihilo son, me parece, algunos teístas de la rama judio-cristiana. Después, yo nunca escuché hablar de ningún ateo, por decirlo así, o sea, algún no teísta, porque la antigüedad, el ateísmo no es lo mismo que es ahora, de una creación ex nihilo. Después de la cuestión del propósito, creo que sí, me parece que la idea de negar un propósito entendido como, hay que ver también qué entiende este señor por propósito, pero si no hay una creación personal, difícilmente puede haber propósito anterior a... Bueno, también hay que ver qué entiende este señor por todo, ¿no? Es como muy ambigua la frase. Sí, sí, ahí va de nuevo. Que de la nada vinieron todas las cosas, sí, propósito, y por accidente. Vámonos. Yo solamente he escuchado a ciertos ateos nihilistas, que lo que hacían era más bien una especie de performance contra los pensamientos cristianos occidentales. Pero, digamos, lo único que hacían era caer en el absurdo. Eran absurdistas. O sea, su filosofía era una especie de filosofía cínica, basada en planteamientos nihilistas, que de hecho sí, o sea, tienen una especie de ateísmo especial, pero digamos no es un ateísmo general. No podríamos hablar de que el ateísmo debería creer eso. Es más una especie de romanticismo desromantizado, sí, es como una especie de desmotivación. Yo creo que la parte de la falta de propósito es consecuencia de no pensar que alguien creó algo. Eso está bien. Pero por accidente ya la puso completo. Pues mira, vamos a definir qué significaría un accidente, ¿no? Es que el accidente supone un propósito ya. Para que haya algo por accidente tiene que haber algo intencionado. ¿Sí? ¿Tú crees? No se puede. No, coloquialmente la gente entiende, hasta en los accidentes de automóviles, ninguno de los dos tiene la intención de chocar, ¿no? Sí, eso sería incidencia. Ah, ok. No, es que el accidente supone algo esencial, en este caso una intención. No puede haber cualidades accidentales si no hay cualidades esenciales. No puede haber accidentes. De hecho, un choque producido intencionalmente no es un accidente. En todo caso, se dice accidente coloquial, pero es un siniestro, un atentado, no sé, es un suicidio, pero un accidente no. Un accidente supone justamente una desviación de una intención original. Me caí con un accidente. No, no necesariamente, sino una irrupción. Accidente tiene que ver con el acceso externo de uno. El incidente es justamente algo que se hace por propia intención. Es decir, algo en lo que uno incurre. El accidente es algo que pasa que no estaba previsto. Exactamente. Por eso el accidente supone, de alguna manera, una intención. Sí, claro. O sea, lo que estás diciendo es, a ver, esto es accidental, pero se preveía que fuera diferente o alguna cosa así, ¿no? Claro. El ateo tiene que agarrar y... ¿Perdón? Sí, pero no escuché. Sí, o sea, pero es justamente lo que no es planeado, lo que es accidental. Claro, pero... Sí, señala que hay una intención, pero es externa la intención. Me acabo de dar cuenta de una cosa en esta afirmación de Turek, que él ya está suponiendo que el ateo debe pensar que las cosas surgieron. ¿Por qué un ateo debe pensar que la realidad surgió? Si un ateo podría afirmar, por ejemplo... De hecho, conozco varios ateos que afirman que la realidad es eterna, que la realidad es subsistente. Por ende, la realidad no salió nunca de ningún lado. Siempre estuvo ahí. Entonces... Es como cuando... Está siendo un poco una pregunta trampa. Es como cuando mi mamá sabía que nos habíamos comido, no sé, varios chocolates de la heladera y no preguntaba... Chicos, no preguntaba si habíamos comido chocolates. Ya preguntaba cuántos nos habíamos comido. Es una pregunta trampa. Está siendo un poco lo mismo acá, Turek, me parece. Sí. Ay, no, bueno, Turek, hacer ese tipo de cosas tramposas. No. No, no, sí, no se le da. Pero bueno, a ver. Chéquense la que sigue, que está de aquellas, ¿no? Que la materia muerta produjo vida. Eso es lo que debemos de creer los ateos. Y aquí, yo creo que voy a leer lo que contesto, ¿no? Dice aquí. Se expone este enunciado de tal forma que parece indicar que hay materia viva y hay materia muerta. En este caso, se debe aclarar que tal distinción solo parece ser realizada por algunos teístas y o deístas, para dar refuerzo a la creencia de que hay un diferenciador entre la materia que compone a todo organismo vivo y el resto de la materia que percibimos existe. La realidad nos muestra que no hay. Que no hay tal diferenciador. Hay materia. Somos. Sí, es que la materia es materia. Exactamente. Lo que está vivo... No hay ni vida ni muerta. Sí. Lo que está vivo se observa, depende enteramente del acomodo que dicha materia tiene y las cualidades emergentes que observamos en la misma, bla, 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 bla. Este, digo, tiene dos años que lo escribí, entonces aquí no tenía... O sea, es como pensar que el hierro que nos compone y el que compone la roca, en un caso está vivo y en otro está muerto. Como si el hierro mismo estuviera vivo. Sí, claro. No, bueno. Yo lo que veo que le trajo, ¿cómo se llama Frank Turek? Es meramente una caricatura. Y después responde en base a eso. Es lo que veo que está haciendo. Ahí, para ser más exacto, yo me lo estoy tomando muy en serio, ¿no? Pero un ateo no tiene por qué afirmar un origen aviogenético o un origen materialista. Si bien, nuevamente, la mayoría de posturas que derivan en el ateísmo sostienen un origen material, pero por unas cuestiones que están relacionadas intrínsecamente con el ateísmo. Por ejemplo, un ateo puede afirmar que Dios no existe, pero puede mantenerse agnóstico ante el problema del surgimiento de la vida. Para empezar, no tiene por qué afirmar. Puede decir, no sé cómo surgió la vida. Claro. Hay otro asunto, otro detalle allí que es como para completar lo que dice Zorro. Una persona que sea taoísta, por ejemplo, para hacerlo más concreto, puede creer en el tao. El tao es como la fuerza inicial y es el origen de la vida y todo. Y suena muy espiritual y todo, sin embargo, el tao no es un dios. Ah, sí, claro. El tao es un camino. O el ya mencionado budismo o jainismo, que ellos son animistas en el sentido de que consideran que todo tiene alma. De hecho, hasta las piedras, los gusanos, el agua, la gota de lluvia, todo tiene su propia alma, que es un principio vivificador. Y todo eso transmigra continuamente. Por eso, por ejemplo, los monjes jainistas no dañan ni siquiera el pasto, porque piensan que el pasto tiene alma y que el día de mañana vos podés llegar a ser pasto. Y no creen en un dios. Entonces, esta idea de que tiene que haber un origen materialista, es demostrar el mente falso, porque hay ateos que no lo sostienen. Yo creo que la ilusión que nos presenta aquí es que es cristiano y se equipara la vida a Dios. Que Dios es la vida, Dios es el verbo. O sea, cuando se hacen este tipo de cosas genéricas, en la que Dios es todo lo que está involucrado con el ser humano y su misión, cuando se habla de la explicación de la vida, se habla como algo, un problema teológico. Pero es justamente desde el cristianismo, ¿no? Claro, claro. Ahora sí, One Day Cry, tu intervención. Híjole, se nos perdió solo. Éntrale, One Day Cry. No, se me estaba diciendo que escribí algo aquí, en el chat. Aquí en este chat. Ah, ok. Para que salga en el chat del video, es necesario que lo escribas en donde dice chat directo. Espera, a ver, déjame ver qué escribiste. Sí, la definición de ateísmo filosófico del sitio web de la enciclopedia filosófica de Stanford. Sí, este, de una u otra manera el ateísmo filosófico es la postura de que no hay dioses. ¿Sí? De que ninguna deidad existe. Este, es la postura que yo sostengo. Pero eso no significa que todo ateo tenga que sostener esa postura, porque de manera coloquial a la gente, y el significado de ateísmo es la ausencia de creencia en deidades, ¿no? Somos solo aquellos que intentamos hacer una argumentación filosófica, quienes obviamente abrazamos la carga de prueba y la argumentamos, ¿no? Cristal nos mencionaba algo sobre la vida orgánica, pero creo que esta parte de que es tan frágil la vida que necesitas creer que va a continuar de alguna manera, híjole, no me parece adecuado. Dice, no toman en cuenta el lado humano, el razonamiento, la mente, ¿no? Bueno, pues este, ¿qué tiene eso? O sea, al final, sí, ok, tenemos un razonamiento, un resultado de lo que es la evolución cultural resultante del desarrollo del lenguaje, la comunicación, la manera en la que nuestro conocimiento va avanzando a través del tiempo y va evolucionando, y también sufre procesos de selección natural. ¿Sí? Hay ciertos conocimientos, o bueno, cierta información de nuestro pasado que tendría que haber sido seleccionada naturalmente, este, al paso del tiempo. Y hay una, hay algunas cosas que sí, este, por ejemplo, ya no creemos en los cuatro humores para hablar de medicina, este, etcétera, etcétera, ¿no? Otras creencias se han sostenido, pero pienso que eventualmente tendrían que no sobrevivir a la siguiente generación. ¿No? Los ateos son cientificistas, este. No. Bueno, creo que hemos dado varios ejemplos de ateos que no son cientificistas. No. La no continuidad de la conciencia es una hipótesis del materialismo. Este... ¿Se puede decir que sí? No solo eso. La no... La continuidad de la conciencia es una hipótesis de ciertos dualismos que se muestran indemostrables. O sea, nuestra historia nos presenta que la evidencia con la que contamos nos dice que, este, la conciencia no sobrepasa el estadio cerebral. ¿Sí? Sin estadio cerebral no hay conciencia. Pero creo que también no hay conciencia. Hay formas de ateísmo idealista. Sí. He llegado a encontrar... Sí, personas que, o sea, creen que no existe un dios, pero sí creen en una especie de panteísmo. O no, hasta de sobrenatural, hasta en fantasma. Yo conozco a... Sí, 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 claro. Me encontré un sitio web que no me acuerdo si se llamaba ateos espirituales o alguna estupidez así. Y yo dije, ¡órale! Sí, sí. Y también pueden tener tendencia al orientalismo, ¿no? A fusionar creencias... Así como los terraplanistas funcionan cosas con los illuminati, los reptilianos, intentan hacer como una especie de mezcla entre el budismo, el taoísmo y otras formas de filosofías orientales. Sí, pero yo a eso le llamo como dirían en República Dominicana, Dante, arroz con mango. Pero bueno, ¿algo querías decir, Lobo? No, 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 no. Ah, está bueno. A ver, vamos a ver... Pero que ya tendrían ateos. Sí, sí, claro, porque no creen que Dios existe o creen que Dios no existe, etcétera, etcétera, ¿no? Que de el azar vino el orden. Es lo que tenemos que creer los ateos. Oh. Que del azar vino el orden. Pues, ¿qué significa orden? Y yo hago la pregunta, ¿cuál es el problema con que el azar? ¿Qué significa vino? Adelante, Malin. ¿Cuál es el problema con que el azar? Con el azar, o sea, si algo es azaroso de que no conocemos toda la variante y puede darse la posibilidad de existencia, ¿cuál es el problema de que pueda surgir el orden de eso? Digo, con el concepto coloquial de orden, porque también tenemos que ver... Ah, me dicen que mi micrófono está muy bajo. Ah, caray. A ver, díganme todo el público, por favor, en el chat, si es que mi micrófono se escucha muy bajo y si se oye muy bajo lo vuelvo a subir, no pasa nada. A ver, déjale. Le voy a elevar aquí, ya lo tengo en 150%, o sea, en 200. No lo tuvas mucho que se te dañe, se te satura. ¿Ah, sí? Ok. A ver, ¿190%? Probablemente ya se esté saturando. A ver, fue demasiado. No, lo voy a dejar en 150 como estaba, porque si no, me van a decir de cosas en... van a decir que estoy haciendo ahí mucho ruido de fondo. Según yo, no tiene filtros. Los filtros son los que le dan en la torre luego. No, no tiene filtros. Ok. La evidencia de los estudios... Ah, ok, sí, me dicen que está un poco bajo. Me lleva la fregada. Maldito micrófono. No, no, pero... Bueno. Yo voy a verificar, me voy a meter en YouTube para ver directamente. Sí, porque, o sea, has de cuenta, en YouTube obtienen el audio desde el OBS y ustedes obtienen el audio desde el micrófono. Ah, con eso. Sí, entonces... Sí, por eso me he hecho. Exactamente. El hecho de que ustedes me escuchen bien no significa que en YouTube me estén escuchando bien. ¿No? Entonces, a ver, este... Me dice King. Hola, Rafa. ¿Perdón? Se te escucha bien, mira. Ah, ok. Vale, perfecto. Dice aquí. Hola, Rafa. Ahora que mencionan del materialismo, ¿por qué se dice que la energía es materia? Y a la vez, en todas partes se dice que la materia en realidad solo es energía condensada. Bueno, a ver, dos cosas. No es lo mismo el materialismo filosófico, el materialismo dialéctico, hay diferentes tipos de materialismo, este... que habla de a lo que están hechas todas las cosas. ¿Sí? La sustancia de la que están hechas todas las cosas. ¿Ok? No es lo mismo eso que lo que se entiende de manera coloquial como materia, que es la materia bariónica, la materia que pesa, la materia que se puede medir como los elementos de la tabla periódica. ¿Sí? Esa es la materia en el caso científico. Pero el materialismo filosófico... Perdón, el materialismo filosófico habla de lo que sea que están hechas las cosas. ¿Sí? Y bueno, pues ahí en el materialismo dialéctico tenemos... Este... Ah, bueno, Dante podría dar aquí un breve resumen, pero en realidad entendemos la sustancia principal de lo que están hechas las cosas, como el M1, el M2, este, vendrían a ser como... Déjame, este, ver si no lo agarro mal, Dante. Según yo son como epifenómenos de la misma materia. Como la mente, este, el amor, las emociones, etc. ¿Correcto? Sí, sí. Y el M3 vendrían a ser los resultados de relaciones entre la materia, que vendría a ser como, por ejemplo, la inercia, este, no sé, la fuerza de gravedad, tú nombralo. O sea... Y con eso... Conformándose como ideal, ¿no? ¿Perdón? Sí, conformándose como identidades sintéticas. Exactamente, ¿no? Y con eso englobas todo lo que existe. No necesitas agarrar y andar pensando en transmundos, y dualismos, y este... Dualismo sustancial en el que agarramos y metemos a este... Un cuerpo y un alma por el otro lado, y intercambio de información entre ellos de alguna manera. Intercambio energético entre ellos. Y se supone que es inmaterial el alma, ¿cómo puede tener intercambio energético? Si es inmaterial y si es no física, no puede tener intercambio energético, no tiene energía. Porque si tiene energía, entonces es físico. Y algo no puede ser físico y no físico a la vez, y en el mismo sentido. ¿No? Entonces ahí hay una contradicción en directo, ¿no? Este... A ver, ya a King le contesté, espero que le quede claro. ¿Qué pasó? ¿Quién habla? Para agregar a eso, porque tú lo hablaste desde el punto de vista filosófico, prácticamente se dice que la materia es energía y energía condensada y viceversa, tanto por las ecuaciones de Einstein, de S igual a M al cuadrado, que los quarts, que son el tipo de partículas del cual están formados los protones y motones, que es hasta donde hemos llegado actualmente con respecto a entendimiento de lo que es un átomo, son realmente paquetes de energía, comprimidos que interactúan entre ellos, formando lo que son los protones y los... Neutrones. Y... Exacto. Y si tú haces chocar, técnicamente, si tú haces chocar, y si tú obligas a colisionar dos... fotones, te van a dar un par, creo que electrón, positrón, algo así. Estaban a la materia, técnicamente. Sí, claro, alguna partícula fundamental, alguna que ya sea indivisible, ¿no? Como los leptones. O sea, los electrones son leptones, por ejemplo. ¿Sí? Este... Desgraciadamente, tu audio anda un poquito mal, mal bien, pero intentaré resumir lo que acabas de decir. Este... Sí, ya se me estaba olvidando la segunda parte de su pregunta, ¿no? Este... Que dice que la materia en realidad solo es energía condensada. Tenemos demostración de esto, King. ¿Sí? En cierto modo, en cierto modo, por ejemplo, si alguna vez has escuchado sobre la bomba de hidrógeno, eso es un proceso en el que utilizamos múltiples bombas de fisión para provocar fusión, y la fusión libera una cantidad de energía grandísima, ¿sí? Del tamaño de las bombas H, ¿no? Este... ¿Cómo se llama? Si haces ese proceso a la inversa, condensas materia. ¿Sí? De acuerdo con la teoría de la relatividad, ¿no? Por eso mencionó Malvin la famosa fórmula de Einstein, que este... Esa no es la... Que debería de ser la más famosa, pero bueno, E igual a mc al cuadrado, ¿no? Es energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Este... A ver, dice aquí... Ay, acá abajo ya me están preguntando más cosas. King. Sale Rafa, saludos, quedó más claro. Qué bueno. Acá me menciona este... Ok, varias cosas. Este Pablo. La evidencia de los estudios de las SM. SM, por definición, no es M. Persona no murió, güey. Las experiencias son... Son experiencias cercanas a la muerte. No... Experiencias de personas que murieron. ¿Sí? Número uno. Número dos. Si podemos replicar este tipo de experiencias por medios químicos, o por medios físicos, en diversas personas, ¿qué te hace pensar que están entrando en un transmundo, amigo? Lo siento mucho. Desgraciadamente, se tienen que estirar un montón las conclusiones de los investigadores de las SM para llegar a decir que hay una vida después de la vida, ¿no? Parecería como si quisieran que hubiera vida después de la vida, cuando en realidad todo este tipo de experiencias son culturales. ¿Por qué en la India no se ve a Jesús cuando alguien está en una SM? Me encantaría saber. ¿No? Ah, la influencia cultural tiene mucho que ver. Mediumnidad. Puta. Desde Harry Houdini, que se... Se iba a decir yo. Pon en Google, James Randi. Y listo. Sí, este... Mediums de Bunker. Escriban eso y van a ver la historia de los Mediums a lo largo de los últimos 100 años. Y cómo los Mediums han dicho una cantidad de barbaridades y cosas absurdas que realmente no tienen que ver con la realidad. No es mal plan, pero estas personas pues están ganando el dinero pues de la manera que saben cómo ganárselo, ¿no? Con personas ingenuas. Este... Reencarnación. Sí. No. Desgraciadamente aquellos casos que se pueden investigar a profundidad se han mostrado como fraudes y los que no se pueden investigar con profundidad pues no demuestran la existencia de recarnación. O sea, se pueden explicar... De todos modos... Además hay estudios que muestran que hay mucho de sugestión en los casos de cuando se hacen las regresiones para la reencarnación. Sí, claro. Es como estos traductores que agarran y supuestamente traducen lo que dice una persona que está... ¿Cómo se llama? No sé. ¿En completo parálisis? ¿Que está encerrada? ¿Sí? Ah, sí. No me acuerdo cómo se llama eso. Sí. Este... No, no. Yo tampoco recuerdo cómo se llama eso pero ya... Ya hay los... Digamos que los estudios más recientes dicen que eso es en su mayoría fraude. O sea, realmente... Estas personas interpretan pues lo que quieren interpretar. Y lo hacen tanto con personas así como hasta luego con animales. O sea... Pero bueno. Ok, dice aquí... Ahora está mejor mi micrófono. Muchas gracias. Bla, bla, bla. Fuentes. Este... Arial 12. Bold. Este... Bla, bla, bla. Rafa está hablando del materialismo de Bueno. No sé por qué lo saca a colación. No he visto citas a Bueno. Y esa antología en ningún diccionario ni enciclopedia filosófica está hasta ahora. Pues sí. De hecho, sí. De hecho, sí hay una enciclopedia que se llama... No recuerdo. Tiene un nombre de un tipo en español. Pero si lo buscas, aparece un diccionario justamente que engloba todos los conceptos del materialismo filosófico. Ah, perfecto. De todos modos, la parte cuando se habla sobre la equivalencia más energía desde la física, eso no es de Gustavo Bueno. Así que, olvídalo. Sí, no, no, no. Pero no, él estaba hablando de la explicación del M1, M2, M3. Que es el materialismo dialéctico de Gustavo Bueno. Sí, en pocas palabras. Y si nos suscribimos a ese materialismo dialéctico, pues es una ontología particular, Pablo. A ver, no existe ontología que no tenga algunas objeciones. Lo importante es el poder explicativo. Sí, de hecho, yo no estoy de acuerdo con Gustavo Bueno y... Ahí está. Sí, claro. Hay algunas cosas en la... A ver, creo que... Bueno, yo no podría decir que estoy de acuerdo en todo lo que dice alguno de los filósofos que he leído. No estoy de acuerdo con Sartre en agarrar y ecualizar el ser y la nada. No estoy de acuerdo con Hegel en que el estudio filosófico tiene que ser difícil. No estoy de acuerdo con Schopenhauer en que... O sea... ¿Sí me explico? Sí, sí, no. Y de hecho, esos desacuerdos son una muestra de que no todos los ateos tenemos que creer lo mismo. ¿Qué pasó, Dante? Y tampoco con los científicos, me imagino. O sea, no todo lo que dicen los científicos puede ser cierto. Ah, no, bueno. Bueno, es que en ese caso yo tengo una metodología epistémica muy particular. Jamás pienso que algo es verdad porque lo dijo alguien. Esa no es la razón por la que pienso que algo sea verdad. Claro. Sí. Y ese es un error común. O sea, el agarrar y decir, no, pero es que como es un experto en la materia, entonces puede agarrar y ahí ya no es un argumento de autoridad. Perdón. Si tú piensas que lo que dice es verdad porque lo dijo él, aunque tenga toda la experiencia del universo, estás equivocándote en la metodología. Porque lo que dice es verdad. No porque lo diga la persona más experta, sino porque hay una demostración detrás, hay una metodología. ¿Sí? Y es verdad independientemente de que lo diga o no. No sé, Stephen Hawking, Richard Dawkins, Tomás de Aquino. De todos modos, yo soy de la postura de que cuando se habla de ciencia es importante aclarar que, o sea, es importante dejar de pensar en verdad. Porque las personas cuando piensan una verdad, piensan una verdad absoluta, algo que está completamente comprobado y es falso. La ciencia muestra, la ciencia habla de modelos explicativos. Los mejores modelos explicativos que tenemos. No significa que no pueda surgir uno mejor aún. Claro. Esa es otra cosa. Y habla de resultados y conclusiones. ¿Sí? Exacto. Estás utilizando reglas de inferencia y herramientas lógicas. ¿Sí? No está haciendo aseveraciones absolutas sobre la realidad. Simplemente está presentando resultados y conclusiones de acuerdo con la investigación y la metodología. Si sigues los mismos pasos, vas a llegar a los mismos resultados. Es así de simple. Y muy probablemente llegues a las mismas conclusiones si utilizas también la misma metodología, las mismas reglas de inferencia. ¿Qué son? A ver, Cristal nos pone ahí un poquito más sobre los comentarios de la vida después de la vida. Dice aquí, la cosa es resurrección, cielo, fantasmas, etc. Son placebo que ayuda a algunas personas, que algunas personas hagan su paso por este planeta más llevadero, independientemente de la ciencia y todo lo demás. Hay un lado psicológico, eres humano y tienes sentimientos. Si al vecino le hace más llevadero su paso por este mundo creyendo en Monesbol y es funcional y no daña a nadie, excelente. Entiendo, Cristal. Pero desgraciadamente nuestras creencias informan a nuestras acciones y nuestras acciones tienen impacto tanto en nosotros como individuos, como en la sociedad de la que todos formamos parte. Y creer que esta vida es un ensayo para una vida eterna tiene consecuencias. Mucha. En todo caso, yo pensaría que lo más adecuado es intentar creer tantas cosas verdaderas como sea posible y tan pocas cosas falsas como sea posible. Y la metodología, la base epistémica en la que digo eso es citando a Thomas Henry Huxley, ¿no? Lleva tu razón en lo positivo, lleva tu razón tan lejos como esta te pueda llevar. Y en lo negativo, no des por ciertas o verdaderas aquellas conclusiones que no hayan sido demostradas o que no sean demostrables. Jorulipa regresó. Bienvenido, Jorulipa. Ya te había visto hace rato. Dice aquí, bla, bla, bla. ¿Para qué pides fuente si tu dogma no te permite aceptar nada que contradiga al naturalismo? Pues no sé, bueno, ahí habría que ver cuál sería el dogma, ¿no? Yo estoy dispuesto a creer en la psicoquinesis. Pero, perdón, pero el metanálisis que trajiste ayer o antier, Pablo Andrés, no, no, no me parece convincente, no es creíble en ese aspecto, ¿sí? A ver, dice aquí, dice Jorulipa que fue a hacer una creación en seis minutos y descansó en el séptimo. ¿En tu puta? A ver, Sheldon, tú solo dame las fuentes, este, mira, Arial, Times New Roman, Bold e Italica. A ver, este, las experiencias cercanas a la muerte en su mayoría se dan en personas que estuvieron en muerte clínica. ¿Qué significa muerte clínica, Pablo Andrés? Esa línea es, es borrosa, güey, ¿sí? La única diferencia... Es como un veredicto. ¿Perdón? Es como un veredicto. Exacto. Mientras un médico diga que está muerto, sin comprobarlo, o sea, puede que le baste, que ya no haya latidos y listo. Sí. Sí, de hecho es eso, detención del latido y la respiración. Bueno, eso puede ser, o también, no sé, este, que se detenga la actividad cerebral. No sé, o sea, hay, hay, por lo que entiendo existen diversos parámetros. Lástima que no está Bruno como para agarrar y, Bruno Segovia es médico, entonces, bueno, pues, podría agarrar y decirnos. Sabes que por lo menos aquí en el hospital en el que yo estoy, o en Argentina en particular, se maneja de esta manera, ¿no? Este, o algún médico mexicano que pudiera decirnos algo al respecto, ¿sí? Pero, pero nunca, no es común que a una persona que presuntamente está muerta, para comprobarlo, se le midan sus ondas cerebrales para ver si tiene actividad. En realidad suele ser más, ¿cómo decirlo? Superficial. Claro. Es un diagnóstico viendo al paciente, no le están poniendo electrodos en la cabeza para ver si tiene actividad o no tiene actividad cerebral. Exacto, te voy a decir, cuando es muerte por detención de neuronales, se le pone muerte cerebral, pero la medicina del mundo es muy, lo que dice, indica cardiocéntrica, más o menos. A ver, es que es que se fija más en lo que pasa en el corazón y en los pulmones. Sí, claro, ¿no? Y es más, agarra y dice que la única, dice, ¡ay, miren nada más quién llegó! ¡El señor Teo! El ateo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¡Hola, Rafa! Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues también, también. A ver, déjate, pongo en el video, a ver si sales aquí Discord Layout. Déjale, pongo, ah, no, no es así, o si es así, ya ni sé. Ya ven cómo ando aquí en Layout Debate, Discord Cam. Ah, aquí está. ¡Eso! Ahí ya. Muchas gracias, señor. Ah, ni siquiera me cambié de ropa, llegué y vine, como ves, estoy haciendo promoción a otro programa. No a mi programa de siempre. A ver, a ver, es que no sé, no sé por qué el Discord, fíjate, a diferencia del Google Meet y de Zoom, la cámara de Discord, este, me presta poca resolución, aunque es, bueno, también, soy limosnero y con garrote, ¿no? O sea, quiero un servicio gratuito. Y, este, y quiero que me pongan alta resolución, ¿no? Pues tampoco, ¿verdad? Ahora, si queremos alta resolución en, este, en nuestros invitados, con todo gusto los invito a donar. Ahí están las ligas de PayPal y de Patreon. Es, este, diagonal Rafael Tapia M. Este, bienvenido, Teo, ¡qué milagro, hombre! Sí, estaba, bueno, estaba grabando con The Non-Profits y terminamos recién, acabamos y vi que estabas en directo y tuve que unirme. Tuve que venir a ver cómo estabas. Está bueno. Bienvenido, bienvenido, aquí estás. Este, a ver, ¿qué más? Andamos leyendo aquí un montón de comentarios. Estaba leyendo unos, este, ¿cómo te diré? Algunas de las afirmaciones de nuestro muy buen amigo y gran apologista Frank Turek. No sé si lo ubicas. Eh, no. Primera vez que escucho su nombre, pero que tiene de interesante. Cuéntame, cuéntame, a ver. Ah, ya, bueno. Él, él y otro autor son, en conjunto, los autores de un libro que se llama No Tengo Suficiente Fe para Ser Ateo. Oh, más personas que no entienden lo que es la fe ni no entienden lo que es ser ateo. Muy interesante. Muy interesante, ¿verdad? Ah, bueno, estaba, estábamos respondiendo algunas de las aseveraciones de lo que se supone que tenemos que creer los ateos. Imagínate nomás. Oh, ¿se supone que tenemos que creer algo para ser ateos? Mira tú, qué concepto más extraño e interesante. Pues, algunas, algunas cosas. ¿Todo a mi concepción? Hay algunas cosas que se supone que sí debemos creer y que yo, yo sí acepto, ¿no? Como, por ejemplo, en mi caso particular, este, yo sí sostengo que, aparte de afirmar que Dios no existe, también tengo que creer que Dios no existe, ¿no? Sería difícil que, este, que concluyera que Dios no existe y no creyera esa afirmación. Creo que para eso primero debemos definir creer, para saber si estoy de acuerdo contigo o no. Estar convencido de que algo es verdadero o probablemente verdadero. Oh. ¡Aj! Esto de decir que soy un ateo agnóstico, lamentablemente, me obliga a decir que no puedo creer que Dios no existe, simplemente no creo que sí exista. Lo cual, bueno, tú ya conoces la diferencia y entonces, pero supongo que eso te bate para otra ocasión. Eh, no te preocupes, hombre, así es esto. Bueno, a ver, vamos a ver, dice aquí, también andaba leyendo los comentarios, ¿no? Este, y estábamos hablando ahorita de, de experiencias cercanas a la muerte. Chan, 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 chan. Sí, que por definición no son muerte. ¡Exacto! En primer lugar. Y agarra y dice que la única diferencia entre la muerte clínica y la muerte biológica es que la primera es reversible. Totalmente falso, ¿no? Entras en un estado similar a la muerte, pero no es muerte. Te acercas, pero no estás muerto. Sí, claro. Pero bueno, ya sabes. O sea, y luego lo que estábamos diciendo ahorita en el chat, este, no sé, León, ¿querías decir algo? No, no, no. Ah, está bueno. Este, lo que estábamos diciendo ahorita aquí en la mesa de discusión es que, pues, es un estado en el cual se diagnostica de una manera superficial, o sea, el médico literalmente agarra y dice, bueno, ok, y este, pues ya lo intentamos, ya, pues, te cuesta muerto. Apúntenla ahora, ¿no? Quizás podríamos, quizás me equivoco, si alguien que sabe de computadores aquí me quiere corregir, por favor, corríjame, porque sé que me puede equivocar, pero quizás podría ser la comparación entre desconectar mi computador y colocarlo en modo de suspensión, porque cuando está en suspensión sigue funcionando, sigue tomando el tiempo y sigue haciendo todo, mientras que cuando lo desconecto, ah, pero creo que si lo desconecto sigue con el, con el reloj, porque tiene batería interna. Esto me paso por hablar de cosas que no sé, Rafa. No te apures. En el caso de las experiencias cercanas a la muerte, yo lo interpreto como, ok, este, es un estado en el que el cerebro entra en hipoxia, y pues está tratando de interpretar lo que sucede de alguna manera, ¿no? ¿No? Ok, a ver, vamos a ver los siguientes comentarios, ya vamos al que sigue, ¿no? Este... Ah, caray, Sheldon dice que no se me escuchaba nada, ¿otra vez? Yo creo que sí, no he visto que nadie se... Ok, ah, bueno. Toda la filosofía tiene objeciones. Hasta eso está objetado en la filosofía. Dice aquí, en el diccionario de Cambridge, en el Rutledge Enciclopedia de Filosofía y en el Diccionario Filosófico de Oxford, no aparece bueno. Este, y tú supones que esas son todas las enciclopedias de filosofía que hay, Pablo. O sea, todas las enciclopedias filosóficas del mundo son esas tres. Esa es una falacia de autoridad de tipo institucional. Creer que Cambridge es justamente el lugar en donde se habilita la ciencia o el pensamiento filosófico es estúpido. Claro. No, y además, a ver, no todos los, este... No todas las tesis filosóficas se publican inmediatamente en los diversos diccionarios filosóficos. Toma tiempo. Digo, bueno, no es nuevo, ¿verdad? Pero bueno. Eres ateo de mi capacidad de crear. Es lenta pero segura. Pinche de Jolulipa. Existen los concesos académicos y hubo premios Nobel diciendo conspiranoia. Sí, claro. Sí, sí, no, bueno, pues ahí está Linus Pauling diciendo que tomemos vitamina C para quitarnos el cáncer. Ah. Pueden compartir el estudio científico que dice que los casos de reencarnación son producto de su gestión. Pues vete a... A ver, busca en internet reencarnación investigada profundamente. Este, no sé, léete. Date una vuelta por la Skeptic Magazine. Sí, investiga un poquito más allá de las fuentes que te prestan sustento a tus creencias. En artículos académicos sobre la psicología de la mente, neurobiología, qué sucede cuando se corta el corpus callosum del cerebro a una persona epiléptica, ¿no? Cómo puede llegar a tener dos personalidades. Cómo tú sustentas la idea de un dualismo. Este, si a alguien le parten el cerebro por la mitad y termina con dos personalidades, Pablo, no, no, no me cabe en la cabeza. O, bueno, creo que el problema es que te está pidiendo algo que no puedes hacer. Es como si yo le pidiera, a ver, tú ven y traeme evidencia científica de que Cthulhu no es el dios verdadero que creó el universo para comérselo cuando haya madurado. Pero, ¿cómo rayos me va a demostrar algo así y te está pidiendo a ti que vengas y le demuestres que, ah, no, es que todos los casos que se conocen de supuesta reencarnación son simplemente lo que sabemos puede darse en el cerebro? Claro. No, bueno, no solo eso. Yo lo que le argumenté es, a ver, aquellos casos de reencarnación que se han podido investigar profundamente se han demostrado como fraudes. Y aquellos que no se han podido investigar profundamente, pues, no demuestran reencarnaciones. No, y solamente te está pidiendo un paper. O sea, lo que quiere es justamente que cualquier cosa que se compre lo diga con un paper, ¿no? Sí. Entonces, dime tú, si Dios existe, muéstrame el paper científico que lo demuestra. Yo tampoco utilizaría ese razonamiento. Claro. Pero según cómo lo está utilizando, se podría. Sí, claro, claro. Es más, yo estaría ahí pensando en, bueno, que, este, que traiga un paper, pues, da igual, güey. Porque, por lo menos en mi posición particular, un paper no hace ciencia. ¿Qué pasó, Leon? Nada, lo de que una lluvia no hace verano. Exactamente. O sea, un paper no hace ciencia. Este, esto de la CCM y ese tipo de cosas creo que entran muy bien en lo que dice la playera de Teo. ¿No? It's about the shit internet apologists say. Entonces, este, pues sí, entra, ¿no? Cuando Dios creó el mundo sintió que algo le faltaba. Se dio cuenta en una nube a la que usaba de almohada. Más tarde, Adán y Eva se comieron la manzana mientras el ángel Gabriel preparaba la ensalada. No salió poeta el muchacho. Sí, sí, sí. ¿Cómo qué consecuencias, Rafa? Por ejemplo, entre otras cosas, las consecuencias de tener creencias infundadas, ¿no? Vamos a pensar en, no sé, algo muy sencillo como que pienses que existen los demonios y que pueden poseer gente. Entonces, si piensas que existen los demonios y pueden poseer gente y conoces a alguien que tenga diversos problemas que, este, pues en general sabemos que se tratan por medios psiquiátricos o psicológicos, podrías llegar a pensar que un exorcismo es la solución adecuada. Te invito a darte una vuelta a un sitio que se llama What's the Harm? Y que veas la cantidad de muertos que ha habido en exorcismos, ¿sí? Entre ellos, bebés. Ay, el niñito de cuatro años que le hicieron tragar agua hirviendo. Sí, sí, o sea, ese tipo de consecuencias. Esas son las más graves y más hiperbólicas. Otras consecuencias de creer en deidades es que, este, eso te abre la puerta epistémica para que, por consistencia lógica, creas otras cosas que son difíciles de creer. Te vuelve, entre comillas, pues más ingenuo, más abierto a creer en este tipo de cosas y en este tipo de estafas, ¿no? ¿Cómo? No te, no podría hacerte menos difícil pensar que alguien puede curar por don divino. ¿Cómo? Hay tantas cosas más. Por ejemplo, creer en esto te hace votar tu religión para defender, tu región, perdón, tu humanidad, para defender cosas horribles como esclavitud de las personas. O creer que tu libro, que tu libro, que tu líder. Déjame citar a mis nuevos mejores amigos que me han bloqueado en todas partes en la luz del mundo, desde que hice el video de su líder pederasta. La iglesia completa lo está defendiendo porque, no, él es el enviado de Dios como él haría algo así. Las víctimas tienen motivos ocultos, así que hay que torturar a esos niños para que digan cuáles son sus secretos ocultos y por qué están acusando injustamente a este líder. Pero, imagínate, más de 16 víctimas que nunca van a tener justicia porque este tipo llegó y aceptó otros cargos menores para ir a la cárcel. No, no puedo más que pensar que ahí hay una colusión evidente entre los fiscales y la Iglesia de Nación del Mundo. Y ese tipo de colusión solo se puede dar a través de millones de dólares. Sí. De hecho, bueno, creo que hay un... Ani, la TEA guatemalteca, me explicó un poco de cómo ciertas leyes funcionan, pero no lo sé, demasiado sospechoso, la verdad. Y a pesar de que el juez aún así no estaba muy de acuerdo con la pena, terminó en ese resultado. Y terminó todo con la Iglesia completa enviando una carta de apoyo al líder. Imagínate una institución enviando una carta de apoyo a un pederasta que ha violado niños, que los ha grabado teniendo relaciones, que los ha enviado de regalos, que ha traficado con infantes y que los ha utilizado como intercambio sexual. Y me enferma, me enferma lo que hace la religión a las personas. Sí, sí, claro. ¿Y este problema, Rafa? Entra, leyes. Aquí, saludando a Teo. Aquí tenemos un troll en la cantina que se llama Eric. Imagínate, imagínate, yo me oculto porque él sabe. Que te dijera a ti, Rafa, dame tu nombre y tu congregación, para que toda tu vida no te hable tu esposo y tus hijos. Porque hasta que vuelvas a creer en Jehová y en el cuerpo gobernante estos ocho gordos de Nueva York, hasta que vuelvas a creer en ellos, no vas a poder convivir con ellos, más que lo necesario para que los mantenga económicamente, nada más para eso. Y él lo considera eso totalmente sano y totalmente lógico, y lo compara a una expulsión de una escuela y de un que te corren de un trabajo, cree que es lo mismo, y lo sostiene, lo mantiene, nos peleamos zorro con él, Luis con él, yo con él. Y así daña el aumento de las personas, o sea, que no te hablen toda tu vida, Rafa, tienes que volver a creer en el Dios católicos. Si no te vuelven a hablar así, así de sencillo lo ven ese daño. Sí, y ese es, ¿cómo se llama? Otro de los grandes daños, ¿no? El ostracismo en muchas religiones y en sectas y cultos se da de una manera muy directa, ¿no? Hay algunas en las que es todavía más grave, ¿no? Como en la cienciología, donde tienen una noción de todo se vale, ¿no? Y la idea es que el que se sale, hay que destruirlo. Si se sale y habla algo de la cienciología que sea negativo de la cienciología, a ese hay que destruirlo. Y ahí está, por ejemplo, un programa de esta, ¿cómo se llama esta actriz? Bastante famosita. Lea Remini, ¿sí? Cienciología y el Aftermath, Scientology and the Aftermath. Dense una vuelta para que vean los casos, literalmente los casos, los verdaderos casos de la vida real. No, este, la rosa de Guadalupe. Este, sí. Ok, y vámonos a consecuencias menores, que en realidad no son menores, ¿sí? Tu religión particular puede incluir creencias que evidentemente van en contra de lo que entenderías como igualdad humana, que es un precepto, este, supuestamente religioso, ¿no? El, en, en el catolicismo, este, la orden de las cargaritas descalzas, en el tratado de las indias, agarra y propone que todos los hombres son iguales en los ojos de Dios, y por eso los países católicos que van a la conquista, no llegan en el plan de vamos a exterminar todo lo que encontremos, sino vamos a llegar a convertir a todo lo que se deje, y pues lo que no, bueno, ya sabemos, ¿no? Este, ok, si todos somos iguales a los ojos de Dios, etcétera, ¿por qué entonces agarrar y seguir la regla del Levítico de que cuando un hombre se acuesta con otro, yace con otro hombre como yace con una mujer, este tendría que ser lapidado, ¿sí? ¿Por qué promover un tipo de segregación particular a una minoría? Restarle derechos a una minoría de manera directa, o agarrar y hasta hablar de una manera peyorativa de, de, de tales minorías, ¿sí? Eso es resultado directo de la creencia de la Biblia, ¿sí? Hasta tener esclavos. Hasta tener esclavos, sí, claro, bueno, sí, claro, pero esa parte, pues al final te van a decir, no, pero es que los Quakers agarraron y fueron en contra de la, de la esclavitud en Estados Unidos durante la Guerra Civil, bla, 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 el cual no es cierto, o sea, a ver, perdón, los confederados ocupaban la Biblia cada 30 segundos para justificar sus posturas. Ajá. Pero bueno. Y es más, los invito a buscar la Biblia Negra. Ah, solo lo conozco como Gentai, así que tendrás que explicarme después qué es la Biblia Negra. No, pues es la Biblia para las personas que son esclavos en, en el antiguo Estados Unidos, en el Estados Unidos previo a la guerra civil. Es una Biblia. Cierto que había una Biblia especial para ellos, sí. Exactamente, es una Biblia que está editada en particular para, pues, enseñarles que, este, su trabajo es ser esclavos. Perdón, escuché Gentai y me llamó la atención, ¿qué pasó? Ya. No, se llama Biblia Black y Teo y yo somos perversos, que lo hemos visto en todos sus episodios. Yo no lo he visto, solamente lo he escuchado. No, no me meten en su categoría, señor. Estas son acusaciones, injures en mi contra. Rafa, ¿qué clase de invitados tienes? Ya ves, no sé, sí es esto. Pero bueno, ahí la... Aprovecho para saludar a los invitados tan amables que están el día de hoy y a la gente muy hermosa del chat. Un gusto estar acá de nuevo. Un gusto para nosotros. Aprovecho y decir que me encanta la cantina, Rafa. Ah, bueno, a la gente que está igual que es Science and Entertainment. Completamente bienvenidos. Y bienvenido, Mateo. Y bienvenido, este... Maravilloso. Y todos los que están aquí presentes, ¿no? Dice aquí... Pero, ¿sabés a quién quiero saludar en especial, Rafa? Quiero saludar en especial a mi querido amigo Andrex, que apenas, literalmente, al segundo que yo me sumé, él se ha retirado. No sé si las casualidades existirán de tales maneras, pero justo cuando yo vine, él se retiró. Andrex, yo sé que me amás con todo el corazón, ¿sí? Que no te dé vergüenza expresarlo en público. Así que nada, cuando guste subir de nuevo, cuando yo esté, no hay ningún problema. Aclaro que no es ser albanista, ¿no? Y, bueno, seguir de ese mundillo con él, me parece. Sí, sí, es, por lo que entiendes, un negacionista de la tierra geoidea, ¿no? O algo así. De todo. Niega todo. Todo. Bueno. Dos más dos, emparedado. Dos más dos, igual a patata. Te podría sorprender. La respuesta te podría sorprender. Sí, claro. A ver, dice aquí, Franco, nos dice, Mauricio Schwartz es ateo y periodista científico, y dice que la filosofía no sirve para nada. Y, extrañamente, Mauricio Schwartz no se da cuenta de que esa es una afirmación filosófica. Este. Irónicamente, ¿no? No sirven autoridades, gente. Sí, claro. Si dicen algo, que informen porque lo dicen. No solamente, ay, no, es que es famoso, así que dijo otra cosa. Sí, claro. Y le he ramado a los animales, ¿no? Por eso lo vamos a utilizar como ejemplo de vegano, ¿no? Exacto, ¿no? Mira, por ejemplo, o sea, a ver, este, Schwartz a mí me cae bien. Tiene buenos videos, o sea, alguien, si buscan Mauricio Schwartz en YouTube para encontrar su canal, se llama El Rey va Desnudo, este, se los recomiendo, ¿sí? Ahora, si sostiene que la filosofía no sirve para nada, este, pues lo invito a pensar que esa es una afirmación filosófica, nada más, güey. O sea, a ver, dice aquí, Pablo Andrés dice que confirme su punto. No es creíble para ti el mayor grado de evidencia científica que existe, que es el meta-análisis, solo porque contradice el naturalismo. Perdón. ¿A qué se refiere con meta-análisis? Se refiere a un paper en el que hace un meta-análisis allí. Ah, porque es lo que muestra, es el único paper que ha encontrado que dice lo que él quiere creer. Eso es todo. O sea, es filosofía. Es un paper de filosofía, ok. No, 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 hay papers de filosofía. No, 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 no. No, 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 pero se está refiriendo a un paper de, probablemente de experiencias cercanas a la muerte o psicoquinesis o este... Sí, pero de llama meta-análisis. Sí, sí, yo estoy hablando de un método especial experimental. Exacto. Es un trabajo... No, pero explica, explica. A ver. No, 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 no. Es un trabajo... Andrés. deja que terminen es un tipo de trabajo mira Andrés vamos a tener problemas ya se me olvidó lo que iba a hablar y vas a explicar lo que es un metanálisis un metanálisis no es per se un estudio bueno no es un experimento que se presenta como un artículo académico particular sino que es un estudio de diversos artículos académicos y presenta una conclusión a partir de esos diversos artículos académicos el metanálisis viene después de es un estudio analístico es como ver estadísticas de hecho es estadístico de hecho es estadístico no puedes decir que una estadística va a ser como el punto máximo de la ciencia y bla bla lo que pasa es que el metanálisis si es una excelente herramienta eso no lo niego este pero desgraciadamente a ver lo es cuando nos hackean la P por ejemplo sobre todo cuando los resultados de los análisis que se están estudiando pues parecerían tener hackeo de la P casualmente desde que se elabora esta idea de que se presente la metodología y la estadística esperada previo a este a realizar la experimentación los resultados pues no han sido diferentes o sea es un análisis epistemológico sobre diferentes estadísticas o investigaciones científicas claro a ver el final es filosofía si en cierto modo si está analizando lo que funciona y de hecho una de las herramientas de la filosofía es la analítica a ver dice aquí las SM son el cerebro jugando con la persona con poca conciencia como lo son los sueños y otros eventos de cuasi conciencia no son reales ni dicen nada la vida después de muerto no existe coincido con Ulipa ahora nos dice Pablito dice muerte que es ausencia de respiratoria espontánea y reflejos troncoencefálicos luego de 30 segundos cesa la actividad en la corteza cerebral bueno eso habrá que verlo con un médico ¿qué pasó Andrés? perdón no que yo digamos un dato así por encima medio incompleto sería que hasta donde yo tengo entendido lo máximo que se ha podido llegar a saber de lo que pasa no después de la muerte sino durante la muerte que es lo más lejos que uno ha podido llegar es que como lo sospechamos hace mucho tiempo una persona que está falleciendo lo que tiene son recuerdos de su vida ¿sí? porque se activa una zona digamos de recuerda y básicamente es eso lo máximo que podemos llegar a extrapolar que si no me equivoco fue porque estaban haciendo un análisis neurológico a un anciano justo le dio un paro cardíaco así que digamos pudieron analizar lo que le sucedía en su cerebro mientras se moría de manera claramente por lo que yo entiendo involuntaria o sea no fue esa la idea del experimento pero se dieron los resultados y hasta ahí es donde se puede extrapolar que en la muerte uno recuerda su día pasado listo que ahí después de ella no se sabe científicamente por lo menos no gracias por su sacrificio involuntario honorable anciano si no y además o sea a ver es cuestión de agarrar es como agarrar y decir no bueno es que a ver ustedes no saben pero todas las noches tengo sueños y esos sueños son en otro mundo demuéstrenme que eso es falso puta madre en esos sueños te sueles en tu dragón invisible y viajes a otros mundos eso explica por qué no pude encontrar tu dragón no estabas soñando Rafa exacto este Sheldon agarra y dice a ver hagamos un experimento tú te mueres y después me mandas un whatsapp Rafa ignora a su troll que tanto lo quiere hay varios Darío entonces no sé ahí sí te la debo tendrías que identificarlo por nombre porque no ni idea dice aquí el artículo en la revista Nature que se llama Could the final search and brain activity after death explain near death experiences date una vuelta y bueno Nature is science pues no por nada son las mayores revistas indexadas del mundo y tienen varias revistas especializadas no solo es Nature is science sino hay revistas derivadas revistas de Nature y revistas derivadas de science dice no es nada extraño que el ateo deba creer algo la enciclopedia filosófica de Rutledge el rediccionario filosófico de Cambridge y la enciclopedia de Stanford califican a ateísmo como creencia yo creo que Dios no existe sí estoy convencido de que es verdad que Dios no existe y concluyo que Dios no existe a partir de la razón por diversas deducciones que me dicen que Dios no es necesario y diversas bueno una inducción en particular que me permite decir que Dios es imposible hasta que se demuestre lo contrario yo sigo siendo del perdón que te interrumpa pero para mí ateo es una palabra que ni siquiera debería existir debería ser el default es como decir como crear una palabra un anti-sasquatch para alguien que no crea en el sasquatch claro no crees en el sasquatch pero vas a tener que inventar una palabra entera para eso y ahora el no creer en el sasquatch es una creencia y vas a tener que hacer eso con cada criatura mítica en la cual no creas tengo ese problema si no bueno o sea en todo caso ahí si entra a colación estos argumentos de que no practicar golf es un deporte es un deporte exacto no coleccionar estampillas o la calvicie la calvicie es un estilo de peinado este hermoso de peinado brillante ese peinado a ver a una de las decenas de hipótesis naturalistas refutadas por los expertos como Bruce Grayson cuál es la decena cuál es la hipótesis naturalista tal vez estoy muy atrás yo creo que me voy a ir la hipoxia y la anoxia causan confusión y pensamiento al etargado en la CCM en cambio se da casi siempre una super lucidez super lucidez es la que piensa la persona que tuvo cuando ya despertó exacto adicionalmente te das cuenta que estas personas que tratan de de citar algunos estudios siempre van a buscar un solo estudio específico que avale lo que ellos creen pero no se dan cuenta de que no existe un consenso de estudios que avale todo a diferencia de cualquier otra de cualquier rama científica o de cualquier estudio que se haga en el cual hey se descubrió el COVID el COVID se transmite de este modo y de este modo no es solamente un científico específico en el mundo que lo dice todo el consenso de todos los científicos del mundo están experimentando esa porquería de virus y están llegando a los mismos resultados si un solo científico dijese ah no es que el COVID no es el COVID no se transmite el COVID es un no sé un gas que te arrojan en un misil que lo demuestre y creo que el consenso que está en desacuerdo con el científico tiene mucho más peso que un solo científico que proponga algo distinto sin evidencia alguna de hecho de hecho eso es lo que nosotros decimos cuando hablamos de que un solo paper no basta tiene que haber consenso tiene que haber verificación independiente tiene que si realmente surge un consenso es confiable el resultado pero lo que hace la persona es digamos una especie de meta análisis en el que agarre es que haga un conjunto o los pocos estudios que dicen lo que quiere creer y descarta a los demás no tiene sentido me encanta lo bien que luego explica mis ideas se explica mejor que yo señor está buscando empleo para trabajar gratis para un ateo que no se sabe expresar bien estaremos en contacto ya nos está poniendo este André yo creo que te lo manda con dedicatoria este Science dice si todos los científicos lo dicen debe ser verdad pero bueno es una cosa increíble bueno a este nivel llega este tipo yo igual lo que me interesaría hablar es responderle a este chavo que dice el ateísmo es una creencia por tal y tal institución disculpadme pero ¿cuál es el problema? primero que nada las posturas religiosas también son creencias lo que digamos puede ser digno de burlo o no si se quiere tratar es con la lógica y el respaldo con el cual vos sustentás esa creencia está bien yo puedo ser creyente por muchas cosas pero mi creencia como bien dice el profe tiene que ser o sea se tiene que sostener con las pruebas que corresponden entonces yo puedo creer que el ateísmo tiene la razón pero para creer en eso tengo que sustentarme de una o sea no puedo obtener pruebas porque no es un tema científico sino filosófico así que debo de sustentarme en base a la mayor lógica posible entonces yo no veo ningún tipo de no sé no veo ningún desprestigio en decir que el ateísmo es una creencia lo que sí se tendría que desprestigiar es ¿por qué uno cree tales cosas? ¿cuál es la carga de lógica o de evidencias que uno puede mostrar a la hora de sustentar una idea? así que no sé bien a qué vino ese comentario ni qué quería demostrar pero me parece absurdo sí pues es agarrar y pensar que la creencia en particular es un es un negativo ¿sí? es algo no sé malo no sé o sea creer yo creo que ahí creer siempre se define como dar algo por verdadero sin evidencia ni razón y creo que esa definición de creer está equivocada sí estoy de acuerdo este para mí creer bueno pues estoy de acuerdo con que está equivocado o sea creer digamos puede tener distintos o sea uno puede creer en mayor o menor medida con mayor o menor cantidad de evidencias pero sí claramente o sea creer tiene varios significados o se puede expresar de varias formas digamos no es una sola definición en un solo contexto sí claro yo por eso digo que a ver ateísmo de manera coloquial es la ausencia de creencia de que alguna deidad existe eso es todo ¿sí? y es más yo diría que hasta es la posición por defecto la duda metodológica ¿sí? se duda de manera directa de aquellas afirmaciones que carezcan de sustento suficiente ¿sí? al fin estamos de acuerdo Rafa sí claro este y aquello que se duda pues por definición no se debería de creer ¿sí? si lo crees no lo estás dudando ¿no? o sea estás pensando o que es verdad o probablemente es verdad ¿sí? si bien cabe ahí la cierta incertidumbre que te da la noción de creer algo porque creer no es lo mismo que saber este de una u otra manera el ateo de manera coloquial en general es aquel que escucha la proposición oye 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 Dios existe ¿a poco? sí ¿y dónde está? en todas partes ah cabrón ¿qué significa eso? pues que está en todas partes sí güey dime más porque no no entiendo este pero ¿y cómo es? ¿o qué? ¿cómo que está en todas partes? este güey ¿qué? ah pues todo lo sabe cabrón ¿todo lo sabe? no manches sabe también que en la mañana me metí al baño y me ¿en buena onda? tan explícito se fue a la chingada mi privacidad ¿no? este ok ¿y qué más? todo lo puede cabrón ¿todo lo puede? sí y creó el universo ok ¿y qué más? y mandó a su hijo para que se sacrificara por nosotros ok ¿y qué más? ah y quiere que lo adores ok y que le des tu dinero a su mensajero ah sí bueno esa es esa parte pero oye y si no lo adoro este ah no 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 pues o sea si no lo adoras pues te cuando te mueras te va a hacer el infierno ¿qué es eso? ah pues es un lugar de fuego y y sufrimiento eterno puta madre en serio en la madre nada más va a pasar como 80 años aquí pero ahí voy a pasar siempre no lo creo no lo creo la única respuesta razonable o sea si tú agarras a una persona que jamás ha estado expuesta al cristianismo digamos un no sé un nativo americano que viva en estas reservaciones en las reservas ¿sí? que esté completamente alejado del cristianismo y vamos a suponer que este que es una una mujer que estudia etcétera ahí en su reservación y este tiene su carrera y bueno sale al mundo y sale de la reservación a a vivir en no sé se le ocurre irse a vivir a alguna parte del cinturón bíblico se enamora de un protestante o de un católico se enamora de un católico y se van a casar y entonces me imagino a la a la mujer nativa de la reservación este de los indios norteamericanos que jamás ha estado expuesta al catolicismo cuando llegue a hablar con el sacerdote o padre que atiende a a las parejas que se quieren casar si y escucha algo como bueno durante la ceremonia habrá comunión y en la comunión este servimos vino hacemos un ritual y te damos una oblea y es el cuerpo de cristo y la sangre de cristo no me imagino la jeta de la muchacha o sea literalmente se están tragando la carne de alguien y la sangre de alguien en buena onda no pero es que la transubstanciación es este ontológica no se digamos que la chava estudió para veterinaria que es eso si se dan cuenta de lo absurdo que suena para alguien que nunca ha estado dentro de la de la creencia que nunca ha estado dentro del círculo que no está expuesto a nociones de el dios jehová ya ve es es completamente natural que la respuesta sea no lo creo y si tú me dices que tienes a no sé a Galadriel en el garage de tu casa tampoco lo voy a creer si alguien no sabe si alguien no sabe que salga de la piedra en la que está y que se ponga a leer el señor de los anillos perdón pero una cosa como tal si pensamos que el ateo digamos necesita una no creencia podemos decirlo así pero yo creo que también hay casos en los que los ateos pueden creer que no existe dios por ejemplo mi caso es es que dios es imposible y no necesito que se me demuestre porque también pienso que es imposible Rafa y yo tenemos siempre esa esa maravillosa diferencia que yo digo no se puede demostrar y Rafa me lo demuestra con argumentos filosóficos este cabrón me lo demuestra en vivo son por la cual quiero tanto este hombre gracias el muchacho poeta háganos un háganos un poema Rafa y a mí por favor ah sí eso estuvo buenísimo Dante a ver es que precisamente es a donde iba el ateo coloquial simplemente no lo cree es como la posición por defecto no lo creo pues porque no es creíble y es más la carga de prueba el ateo negativo el ateo agnóstico también tiene una carga de prueba porque hay una premisa implícita en ese no lo creo y la premisa implícita es no es creíble no es que yo no lo crea eso que tú estás diciendo no es creíble sí y entonces bueno pues ya se puede argumentar y tener una conversación productiva ahora dentro de ese si ponemos esa definición como una definición global así en grandote en un ponemos eso en un círculo como la identidad del ateo dentro de la misma identidad del ateo en la parte interna ah caray ah saqué de foco mi cámara por andarme moviendo este podemos poner en la parte interna dos círculos más pequeños carajo a ver ya me molestó la cámara burrosa ya este podemos poner adentro de ese círculo de no lo creo podemos poner dos círculos internos sí un círculo que es el creo que no sí creo que ningún dios existe sí estoy convencido de que es verdad o probablemente verdad una especie de ateísmo probabilístico sí en el que pues creo que ningún dios existe o sea etcétera sí y todavía en un círculo más pequeño podemos poner el no 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 yo concluyo y afirmo que ninguna deidad puede existir sí y las tres posiciones no son mutuamente excluyentes sí y la única que es incluyente de las otras dos es la primera sí no necesitas sostener la creencia de que ninguna deidad existe para no sostener la creencia de que alguna exista sí número uno no necesitas este evidentemente sostener la conclusión de que las deidades son imposibles para no tener la creencia de que alguna deidad exista ahora si crees que ninguna deidad existe sería extraño que este que como te diré que sostuvieras alguna creencia de que alguna deidad existe no o sea la segunda posición sí se incluye en la primera y la tercera posición sí se incluye en la segunda y en la primera por eso les pongo esos círculos bajo esta explicación los ateos positivos formamos una fracción de entre todos los ateos que existimos en el mundo pero no se puede englobar a todos los ateos en la definición más profunda o más pequeña si tú quieres verlo así más interna que es la afirmación de que ninguna deidad puede existir la imposibilidad de Dios se demuestra por medios filosóficos como bien lo dijo Dante hace un segundo alguien diga algo porque ya se me está acabando acá la gasolina aunque ya es tarde ya el chat mi autoridad don en plata no no Rafa lo fácil don en plata don en plata don en plata listo exacto es lo más productivo es lo más productivo para todo ya terminaste de leerlo lo que decía el tipo este Frank Turek a ver ahorita digo espérame déjame poner acá lo que dice el chat independientemente de lo macro de la religión yo creo que no tenemos carga de la prueba la única carga de prueba que tienes a Franco si eres ateo negativo o agnóstico es pues agarrar y demostrar cómo es que no es creíble entonces bueno tú tienes una metodología para determinar que ciertas afirmaciones no son creíbles y que la posición razonable es no creerlas si este no 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 estás inventándote algo Sheldon agarré y dice comer el cuerpo y la sangre de Jesus es canibalismo de hecho había quienes lo expresaban así cuando los cristianos mostraban su mensaje los acusaban de caníbales si Franco dice yo creo que el super dios 2.0 existe tiene todo lo del otro pero es irrefutable demuéstrame que no existe ahora sí que su esencia es que es irrefutable repútalo pues no bueno a ver este sigamos con las afirmaciones del señor Frank Turek si nos habíamos quedado en que el azar que del azar vino el orden y esa ya la respondimos no la siguiente pues es una reformulación de lo que acaba de decir no que el caos produce información no sé si uy hazme el refregado el señor cuando vivió yo nunca lo había escuchado nunca había escuchado de él no está vivo ese güey debatió debatió como dos o tres veces con Christopher Hitchens y este y bueno ya te imaginarás hermano pero la teoría de sistemas y la teoría del caos existe desde hace mucho pues sí ya sabes no tiene idea si quieren les leo lo que contestó ahí del caos pongo aquí esto lo escribí cuando yo era todavía ateo negativo o ateo agnóstico entonces puede que no concuerde exactamente con lo que diga que el caos produce información y entonces pongo en tres signos de interrogación en qué parte de no creo que exista ningún dios podemos encontrar tal creencia de que el caos produce información volvemos a los complejos procesos perdón quién habla bueno no escucho alguien habló nos estamos moviendo locos escuchamos voces escuchamos voces sí estoy estoy medio locochón estoy escuchando voces por internet creo que es el internet se escucha bien sí se escucha bastante bien quién quién estaba tratando de decir algo a ver Dante 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 adelante Dante sí yo no veo un lugar en el que se habla de la información como tal exacto no bueno es que hay diferentes formas de interpretar eso Dante una de las formas en las que yo lo interpreto es este cómo se llama a ver información es todo aquello que nos cómo te diré es que tiene formas de interpretarse tiene por lo menos un par de formas de interpretarse información es prácticamente a todo aquello a que accedemos que modifica nuestro estado mental información accedemos a la información todo el tiempo pero bueno pero de todos modos hay dos cosas o sea ni siquiera necesitas centrarte en demostrar que sí es posible dependiendo de cómo lo definas que surja información de procesos caóticos el asunto él dice que todos los ateos tienen que creerlo y hay ateos bueno ya hace rato los hemos mencionado montones de veces que creen en cosas que producen orden y que son espirituales y demás entonces no es falso ya todas las otras todo lo demás está destruido a ver déjame déjame leer lo demás dice digo aquí volvemos a los y lo que pasa es que no leí la anterior pero no importa si pueden agarrar contexto dice volvemos a los complejos procesos estocásticos de nuestro universo la entropía da lugar a lo que conocemos como equilibrio natural el cual es en muchas ocasiones confundido con orden nuevamente si nuestro universo fuese en realidad absolutamente caótico entonces no podríamos predecir nada es también importante evitar los equívocos la palabra información tiene valor polisémico información se puede llamar a cualquiera cosa que nos permite incrementar nuestro conocimiento sobre lo que sea también cuenta con la siguiente definición conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje ahí hay dos formas de entender información en este caso se habla de la información que se obtiene al investigar la naturaleza que nos rodea y se realiza el equívoco de tratarla como un conjunto organizado de datos procesados que constituye un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje no hay ninguna apariencia de un mensaje en la naturaleza que investigamos esa fue mi respuesta y creo que con eso esa una buena respuesta si una buena es que chale o sea maldita gente compartí el enlace de que me preguntó Tales hay un hay un grupo en Facebook que se llama el rincón del pensante y ahí tengo una serie de artículos publicados que están numerados uno detrás del otro este artículo está en este en ese grupo y es es de acceso público no necesitas formar parte del grupo para leerlo para comentar si ok número 7 que la inconsciencia produce conciencia y vuelve la burla al trigo o sea güey no como como va a ser esto un dogma ateo preguntando a mí o estás diciendo un dogma ateo no no es yo creo que es una pregunta retórica eso es el burro moribundo chillando si o sea que la inconsciencia produce conciencia que 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 esta persona está diciendo que eso es un dogma del ateísmo prácticamente que el ateísmo es una religión eso es prácticamente estoy estaba perdido porque alguien para ser ateo tiene que creer eso sí ajá dice eso no bueno bueno recuerdo una vez un tipo que un buenista que trataba de convencerme de que la razón por la cual pensamos es porque los átomos piensan y si los átomos no piensan nosotros no podríamos pensar era una idea tan absurda y esa era su evidencia de dios eso es una especie de panciquismo medio absurdo que por cierto Pablito diejuti sostiene este no los átomos no piensan y a ver eso no es inconsciencia sí a ver vamos a leer que es lo que dije hace un par de años a ver si sigo sosteniendo la misma posición digo así es ninguno de los átomos que conforman nuestros cuerpos aparentan tener conciencia y sin embargo observamos la cualidad emergente de nuestros cerebros al estar acomodada la materia como lo está y su siguiente afirmación es que de lo irracional surgieron seres con razonamiento entonces responde exactamente lo mismo y además ahí hay un problema ah bueno no sé si alguien quería comentar algo más sobre la inconsciencia sale la conciencia no es que ni siquiera no sé me parece que de repente un escrito más largo puede ponerle más contexto pero ni siquiera estoy muy seguro de que se refiere con inconsciencia o conciencia o que surja una de la otra claro sí porque en realidad no creo que alguien crea que la conciencia surge de la inconsciencia sino de otro tipo de procesos correcto no de la inconsciencia como tal la inconsciencia sería una privación de esa conciencia en un marco en el cual hay posibilidad de conciencia digamos una persona es inconsciente al momento de obrar sobre digamos algo que no conoce pero la conciencia es justamente esa cualidad que surge a partir de la ordenación de la materia o de esos procesos ¿no? exacto exacto y bueno o sea ya sabes la siguiente afirmación esta de que de que de lo irracional sale lo racional me recuerda mucho a estas argumentaciones de C.S. Lewis ¿no? este en donde literalmente se está confundiendo lo irracional con lo no racional evidentemente los procesos de la naturaleza son no racionales no está no hay un razonamiento detrás yo quería aportar algo Rafa es muy breve y no sé qué tan correcto sea es una idea que se me ocurrió a las dos segundos de escucharla esto de que de lo irracional no puede salir lo racional digamos me pregunto ¿este tipo de dónde saca que todo lo racional si así proviene de lo racional ¿no? porque está bien o sea que claramente si dos seres humanos tienen un hijo este hijo cuando crezca va a ser dentro de lo que se concibe racional a mayor o menor medida pero dentro de todo puede ser racional sí eso está obvio pero tiene como que haber un origen de algo y la racionalidad no siempre pudo o sea no siempre pudo haber existido digamos no hay un un evento infinito de seres racionales dando origen a seres racionales entonces no sé esto de que como hay un o sea de que los compuestos tengan que venir sí o sí de un compuesto igual me parece medio raro porque yo por ejemplo el fuego no siempre viene del fuego o sea el fuego puede venir de distintas formas o sea uno tiene muchísimas formas de generar fuego o sea no para obtener fuego uno tiene que sí o sí ir a buscar fuego que eso puede frotar ramitas puede frotar piedritas puede hacer un montón de cosas para llegar a algo que antes no se tiene pero que ahora sí entonces no sé qué tan correcta sea esta analogía que estoy haciendo repito es muy correcto pero digamos o sea sí es muy correcto yo creo que juntando los materiales ideales de algo que no se tiene puedes obtener algo juntando los materiales ideales claro y no sólo eso yo sostengo filosóficamente que ningún efecto es idéntico a su causa porque si no serían indistinguibles exactamente ningún efecto puede ser idéntico a su causa y ningún efecto puede ser completamente diferenciado de su causa debe de tener una este relación ¿sí? todo efecto tiene que estar relacionado con su causa pero ninguno puede ser idéntico a su causa ¿sí? y agarrar y decir que lo ir que lo irracional sólo puede digo perdón que lo racional sólo puede venir de lo racional es igualito a esta afirmación de Luis Paster que agarra y dice que om de vivum ex vivum o sea sólo ¿cómo te diría? sólo la vida produce vida exactamente y eso es evidentemente absurdo ¿sí? porque es obvio que en algún momento no hubo vida en nuestro planeta y después hubo vida ¿sí? claro de todos modos ahí voy a ser abogado al diablo por un segundo pero sólo para destriparlo después el asunto es que cuando nosotros hablamos desde este punto de vista lo estamos hablando desde el naturalismo y estamos hablando de procesos emergentes y todo un conjunto de cosas en las que él no cree o sea él obviamente también estaría de acuerdo en que no hay una sucesión infinita hacia el pasado de procesos racionales o de entes racionales creando entes racionales por eso hay un ente racional último una primera causa equivalente del razonamiento que es Dios y eso se llama alegato especial porque si vas a hacer una regla de que sólo lo racional viene de lo racional tienes que alegar por supuesto una infinidad de racionalidad a la eternidad exacto ahí es cuando lo iba a destripar perdón León te quité no no tranquilo el cuchillo de la mano pero ¿por qué decían León si se llama Lobo? o te llamas León me llamo Leonardo pero lo que pasa es que Rafa aquí a veces entra otro usuario que se llama León y a veces Rafa como que cuando decía León yo no sabía a quién se refería y me puse Lobo porque me gustan los lobos lo curioso es que no podemos decir que lo racional venga siempre de lo racional y que lo racional venga siempre de lo irracional pero sí que lo irracional creo que de alguna manera pide que haya algo así como la razón para por lo menos definirse en cuanto a digamos alejamiento de esos procesos racionales previos es decir una persona irracional es la que digamos a pesar de que tiene una posibilidad de actuar racionalmente va en contra de lo que serían los parámetros de esa razón o por lo menos el funcionamiento de lo que denominaríamos como una razón es decir una piedra no podría ser irracional no tendría racionalidad sencillamente digamos una acción irracional sería aquella que dentro de unos parámetros racionales no tiene sentido sí claro claro a ver voy a tener que irme rápido en estos últimos tres perdón sí tres este porque he sido llamado por una autoridad superior entonces este pues tengo que correr ¿no? ya son 10.33 sí igual ese caballo ya está más que muerto lo pateo hasta que sangre ¿no? este dice que los ateos debemos creer que no existe la verdad absoluta hazme el rechín puto favor júlala sí este digo yo no sé los demás ateos y es más aquí mi texto dice tal cual no puedo hablar por otros ateos pero en mi caso particular creo que tenemos poco o nulo acceso a verdades absolutas sostengo y observo que tenemos acceso a verdades objetivas y todo aquello a lo que llamamos conocimiento el cual se expresa como creencias justificadas verdaderas no bueno todavía sostenía la creencia justificada verdadera como teoría del conocimiento tiene rato esto no existe la verdad no es necesario creer que no existe la verdad absoluta siendo ateo es más la misma afirmación no existe la verdad absoluta sería en sí misma una verdad absoluta y eso genera una poria entonces como te vas no voy a debatir esto contigo pero como prueba de que eso no es un dogmateo dos ateos que somos el propio yo tuvimos un debate esta tarde justamente sobre ese punto la verdad absoluta ok chequense el que sigue tenemos que creer como ateos fíjense ustedes que ustedes es que no saben como ser ateos de acuerdo con Sam Turek somos los poderes ateos de la historia si no sabemos como ser ateos imagínate tenemos que creer que la moral es relativa mira tú tiene que un creyente venir a decirnos porque no creemos lo que creemos o porque no entendemos aquí gracias agarro y pongo aquí un texto que digo a ver existen múltiples justificaciones filosóficas para la elaboración de principios y preceptos éticos y morales objetivos entre comillas que no requieren de la existencia de ningún dios existe la moral naturalista el velo de la ignorancia de Rawls menciono el paisaje moral de Harris jaja en ninguno de estos casos expresa relativismo como respuesta a la moral y la ética secular así que nuevamente no es necesario creer que la moral es relativa siendo ateo y el último que la existencia humana es absurda y sin valor nihilismo etc posh como ven la existencia humana es absurda y sin valor dicho por alguien que si es nihilista conozco muy pocos ateos que lo son y no sé yo digo si la sociedad ha llegado a engendrar personas que piensan que la tierra es plana realmente tenemos valor como especie o sea individuos que creen que la tierra es plana nos resta un valor increíble yo sinceramente opino que la vida humana no sirve si engendramos a personas como Victron, hemos fracasado como especie, nos merecemos extinguirnos, así que yo estoy muy de acuerdo con el señor en este último punto aclaro que es claramente me encanta science me encanta como este wey agarra ahí, este wey es este, como se llama acá como Dios, hay unos pinches podridos, órale, todos a la chingada oh, Dios, olvidate imperdonables estos podridos panda arca yo agarro y respondo aquí, te digo que tiene un rato dice, esta afirmación se responde también por medio de las argumentaciones morales que ejemplifique hace unos franglones, podemos expresar valor inherente, no sé por qué le puse intrínseco este, bueno, seguramente será mi posición hace el tiempo que lo haya escrito, pero es inherente a toda aquella entidad que cuenta con la capacidad para realizar el juicio de valor sobre sí mismo y los demás esto por sí mismo sirve como herramienta para dar valor a toda la vida racional así que no, no es necesario ser ni lista para ser ateo ni pensar que la moral es digo que la existencia humana es absurda y sin valor y ya cierro ahí con que faltaría mucho más por expresar sobre mi posición con respecto a la creencia en deidades este, y si has llegado hasta acá te felicito, espero tus comentarios y objeciones en caso de que las tengas no, ahí tengo y a ver son las objeciones del mundo exactamente y ahí a este le puse un thumbnail una imagen bastante entretenida que trae ahí dos nubecitas que marcan un error 404 que dice error no got found no faith required pero bueno señores discúlpenme que los corte de un jalo ¿qué pasó Teo? perdón decía que siempre es interesante escucharte fue un placer venir acá y que te vaya bien con tu poder superior dale mis saludos dos minutos dos minutos porque había un comentario por ahí de IMG que dice cuando entenderán que la entropía no es caos y es verdad o sea tiene toda la razón es un problema es un problema muchas veces mezclar los dos términos claro en eso tiene tiene toda la razón IMG y concuerdo completamente la entropía no es caos aunque algunas personas agarran y lo lo interpretan de esa manera citando a Rajesh Kutrapali shit happens y si no saben quién es Rajesh Kutrapali vayan a ver The Big Bang Theory un rato está buena la serie entonces bueno a todos aquellos que nos han acompañado durante estas dos horas y dos minutos muchas gracias por su atención aquí en Facebook YouTube y Twitch sigo prometiendo que voy a cerrar los canales de Twitch y Facebook pero bueno mientras dure la suscripción a RedStream con los tres canales la voy a seguir sosteniendo así este así que bueno si quieren apoyar al canal si les gusta el contenido denle click a me gusta si no les gusta también dale madre si no quieren este denle click a la campana para que les avise cuando tengamos nuevo contenido si quieren apoyar al canal compartan el contenido y si no quieren apoyar también igual dale madre si no quieren este yo soy Rafael Tapia perdón si no le gusta el canal compártanlo para que más gente que no le gusta venga a decir que no le gusta exacto que vengan a joder aquí este mándenme a sus apologistas mándenme a todas las personas que quieran agarrar y decir que Dios existe en vivo y en directo están aquí cordialmente invitados este no se preocupen no los ridiculizamos este aquí no ridiculizamos a nadie algunas personas quedan en ridículo por sí solas eso ya espero de ellos no de uno este y pues bueno esto ha sido la cantina del ateo yo soy Rafael Tapia y como siempre les deseo muy muy buenas noches y muy buena suerte